1, 2, 3, ¡trap! Hola, un conjunto sencillo pero intrigante de objetos entrelazados que interesa tanto a matemáticos como a químicos es el formado por los anillos de borromeo o nudo borromeo. Tres anillos entrelazados que deben su nombre a la familia italiana del siglo XV que lo exhibía en su escudo de armas. Nótese que en los anillos de borromeo estos no están entrelazados dos a dos. Si cortamos cualquiera de ellos, los tres anillos se separan. Algunos historiadores opinan que es posible que la antigua configuración de los anillos representara a las familias de Visconti, Sforza y Borromeo que formaron una delicada unión por medio de matrimonios. Encontramos el mismo símbolo en 1467 en la iglesia de San Pancracio, en Florencia. Otras versiones aún más antiguas triangulares eran utilizadas por los vikingos. Una conocida representación se encontró en uno de los pilares de la cama de una mujer importante que murió en el año 834. Los anillos aparecen por primera vez en un contexto matemático en 1876 en un artículo sobre nudos del físico matemático escocés Peter Tate. Dado que cada anillo puede adoptar dos posiciones posibles en cada cruce, arriba o abajo, existen 64 posibilidades de formación. Si tenemos en cuenta las simetrías, solo 10 de estas formaciones son diferentes desde el punto de vista geométrico. Los matemáticos saben que no se puede construir un nudo Borromeo auténtico a partir de anillos planos. Te invito a comprobarlo con anillos de alambre. Verás que es necesario deformar o retorcer el alambre. En 1987, Michael Friedman y Richard Sfor demostraron un teorema que establece que los anillos de Borromeo no pueden construirse con circunferencias planas. En 2004, un grupo de químicos de la Universidad de California creó un compuesto con un nudo Borromeo molecular de 2.5 nanómetros que incluía 6 iones metálicos. En la actualidad, los investigadores buscan formas de utilizar estos nudos Borromeos moleculares en campos diversos como los Spintronics, una tecnología que aprovecha el spin y la carga del electrón y las imágenes médicas. Con tus pulgares arriba, te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!